El aspecto de las obras del Hospital de Alta Resolución de Estepona es el de un proyecto que avanza según lo previsto. El acta de replanteo se firmó el 7 de junio y a pocos días de que se cumplan los tres meses desde esa fecha, el avance es notable con gran parte de la cimentación ya visiblemente terminada. La construcción del Hospital de Alta Resolución de Estepona es la mayor obra pública en ejecución en la provincia de Málaga, con un presupuesto de 15 millones de euros sufragado por el Ayuntamiento Esteponero con una inversión plurianual en varios ejercicios y la colaboración financiera de la Diputación de Málaga y de otras administraciones de la zona. Las obras fueron adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas formada por Ogensa y el OPAP, que presentó una oferta de 15 millones de euros frente a los 17,7 millones fijados inicialmente en el concurso y también un plazo de ejecución de 18 meses, periodo inferior al que preveía las bases. Los trabajos se ejecutan siguiendo el proyecto básico y de ejecución supervisado por el Servicio Andaluz de Salud, organismo que una vez finalizadas las obras se ocupará del equipamiento, puesta en marcha y gestión futura. Será por tanto un hospital público gestionado por el SAS y que acercará la atención hospitalaria a Estepona, Manilva y Casares con diversas áreas como urgencias con zona específica para pediatría, hospitalización polivalente, consultas externas para 18 especialidades médicas, diagnóstico y laboratorio. El centro contará igualmente con un área específica del aparato locomotor con dos consultas de traumatología y otras dos de rehabilitación, sala de yesos, fisioterapia y gimnasio. El área quirúrgica se compondrá de tres quirófanos y cinco puestos de reanimación. Está previsto que las obras de construcción terminen a finales de 2018, por lo que el Hospital de Alta Resolución de Estepona debe entrar en servicio en 2019. El Servicio Andaluz de Salud prevé que atienda una media de 85.000 consultas y 91.000 urgencias y que realice 4.000 intervenciones quirúrgicas al año. Además, el centro implantará el nuevo modelo de asistencia sanitaria de consulta de acto único, de forma que en una única visita el paciente recibirá todas las pruebas, exploraciones, consultas y diagnósticos, lo que evitará desesperas y nuevas visitas al centro por un único asunto.